vaya estamos comenzando después estamos comenzando la calificación de la comida de los platillos no antojitos salvadoreños estamos calificando todo esto que ustedes pueden ver hay la verdad la verdad se mira muy elegante y muy bonita vamos a comenzar sugar que preparó usted pues yo le he preparado a tol de maíz tostado a tol de maíz tostado vaya sugar primero lo voy a probar y luego le voy a dar mi opinión pero yo quiero ver la cara chuga sí yo ya sé que le gustó el final al final lo que importa es el resultado así es sugar he probado mejores atoles de maíz tostado por ejemplo el de la vi fue mejor que éste tenía un poquito más sabor a tol de maíz tostado este creo que le puso mucha leche aparte de eso le falta un poquito más de sabor canela tiene muy poquita canela y a ver qué más ya con el tercero se falta también un poquito más de sabor al maíz tostado así es de que en total la el procedimiento le vamos a poner un 8 procedimiento si alguien que vaya haciendo así si también alguien que vaya que vaya sumando y después sacando de promedio 8 si el que te ande el teléfono se llaman al teléfono yo no voy a darles que necesito dos a no puedo anotar el nombre anotar el nombre y cuánto es la puntuación la puntuación del promedio y la vi que vaya sacando el promedio vaya procedimiento que significa desde que comenzaron a comprar digo a preparar las cosas hasta llegar al final aquí le vamos a dar un 8 en descuadre le vamos a dar un 10 porque chugas nunca se descuadró en sí porque la presentación le voy a dar un 6 porque esto está muy simple si esa la presentación no se le hubiera puesto una ramita de cualquier cosa que se dio o maíz más maízito aquí la debiera puesto un poquito de canela en polvo cualquier cosita entonces entonces en presentación 6 verdad va sumando en sabor de lo que yo conozco como maíz tostado le voy a dar un 7 porque no llegan ni al 8 ok, ahora súmemelo eso, digo, divídalo entre 4, por favor el total, primero el total, igual, entre 4 25 puntos espéreme, espéreme ¿no lo sumaste, no? sí igual entre 4 no, no es lo mismo ya vaya ay Dios por favor, hija vaya entonces primero tenés que presionar igual y después entre, vaya 7.75 le queda a papi sugar ese es el promedio total es que aquí lo tengo camarón, ya está notado hagámoslo ordenado, hija, porque somos muchos mamá, ya estaba notado, ya me lo había dado la ave hija, eso no es, hija vaya, vamos a ver Julito, ¿qué preparó usted, Julito? conserva de plátano o plátano en miel que también se conoce así conserva de plátano vaya el nombre conserva de plátano esto se ve como que no está conservado para nada esto está tieso así es de que desde el principio vamos a comenzar con lo que es procedimiento le vamos a dar un nueve porque le puso mucha agua al atado entonces esperó y esperó y esperó y esperó y esperó hasta que prácticamente se hizo un poco más gruesa la miel hasta que se consumió eso provocó ¿cuánto dije? no, le vamos a dar el procedimiento no, le vamos a dar un ocho no, los cambios perdón, siete porque se le rebalzó ensució toda la cacerola ensució toda la cacerola rebalzó rebalzó y ensució el piso y todo lo demás así que siete por favor en procedimiento estuvo malísimo malísimo ¿cuál es el otro punto? el descuadre en el descuadre le vamos a dar diez porque no se descuadró en ningún momento el otro ¿cuál era el sabor? vaya, el sabor sabor y no solo sabor sino que también el resultado final y los grandes pedazos es que esos así son no van a hacer ni por cerca ok sabor pero aquí lo voy a combinar porque el sabor si le llega pero la dureza del plátano está lejísimo de llegar lo que es una conserva de plátano o plato de miel así es de que combinado entre los dos entre sabor final si hubiera sido solo sabor le hubiera dado nueve pero lo combinamos con lo con lo malo de la textura esto duro no sirve esto no va entonces entre sabor y textura le vamos a dar un ocho porque eligió eligió mal el plátano porque no tenía que haber elegido ese plátano porque usted sabía que platillo iba a preparar así que julieto ocho dije verdad y en presentación julieto esto está muy sencillo también solo lo arrimeró y le puso y nada nada de mire por lo menos el chevele por lo menos lo decoró un poquito y algo hizo pero usted ni siquiera eso así que presentación le vamos a dar cuánto le he dicho para usted seis presentación siete siete vaya siete pues siete pues porque porque si va entonces igual entre cuatro ocho ocho ok entonces le queda ocho a coco vaya cheli qué preparó usted panes rellenos panes rellenos de gallina así como los tamales piscuit vaya cheli cómo se sintió usted preparando este platillo alguna vez lo había preparado o era primera vez primera vez primera vez cómo se sintió una vez lo había preparado bastante pesado pesado el procedimiento movimiento de aquí para allá y toda cuestión porque son varias cosas que se preparan se sintió al final cómodo o cree que el resultado vale la pena vale la pena vale la pena ok vamos a comenzar con el cheli con el procedimiento lastimosamente no me consta porque yo no estuve pero dicen que lo primero que comenzó comenzó mal porque dicen que agarró una gallina culeca y dejó 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 huérfano 20 huevos de pollito y de prueba el huevo que le salió ahí dentro camarada no hubiera tenido lleno vaya y tenía un huevo todavía no entonces 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 como le decía como le decía a mí me dijeron a mí me dijeron que estaba culeca y que había dejado 20 y que había dejado 20 pollitos huérfanos pero 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 como yo fui testigo de cuando usted la aliñó y vi que sacó un huevo más las yemitas eso significa de que la madre era otra no esa así es de que por ahí por lo menos se salva cheles pero si nos vamos si nos vamos a todo a todo el procedimiento que usted hizo le vamos a dar en general la forma como aliñó la gallina que si no Pei creo que le estuvo ayudando si Pei no le hubiera estado ayudando y y todo lo que le echó la mano yo creo que ha sido más desastre lo que fue le vamos a dar un 6 en procedimiento porque andaba perdido prácticamente o sea la gallina la mató mal porque tenía en el buche tenía un montón de sangre escaulada cámara murió porque ya no le quedaba yo la pobre no y no ahogada quemada la hizo en el agua pues y y y hablando de la de la de la gallina la repasó en el en el agua caliente prácticamente las patas prácticamente la deshizo las patas la había quedado todavía peludas y no le dicen anda chamuscal allá le habrá dejado chamuscada con todo y uña y todo lo que tenía la gallina así que le vamos a dar un 6 en procedimiento en descuadre le vamos a dar un 10 porque no se descuadró mejor se reía y no se descuadraba en presentación el tomate está mal cortado para presentación esto no 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 es ocupó casi que el culito del tomate y en presentación tienen que ir las rodajas del mismo tamaño ajá de en medio y en medio lo puso aquí y las orillas lo puso de presentación prácticamente la la como se llama bueno el sabor lo vamos a calificar pero también en procedimientos se me olvidaba la gallina pasó como media hora dándole dándole ah la ahumación ajá ahumada y todas las cosas así es de que va a dar la presentación le vamos a dar un 8 por lo menos se rebuscó más que estos dos se rebuscó un poquito más y más o menos entonces le vamos a dar 8 en presentación la presentación del pan si está bonita pero la presentación va con el sabor porque tiene que tener todos los ingredientes la salsa ya va adentro si vaya el recaudo a que otra me falta aparte del del sabor cuando ahorita falta uno falta el sabor faltaba el sabor para la presentación 8 y faltaría el sabor si el descuadro ya estuvo como que no lo mojaste chile para que no se deshiciera tanto porque si va a deshacer va a llevar la cebolleta a la gallina mmmm no vamos librados esta duro puro hule la cabeza no 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 vaya por eso es así porque en sabor chile lleva los ingredientes que lleva un pan lleva el repollo con la con la como se llama con mayonesa lleva rábano lleva berro lleva pepino lleva tomate el recaudo lleva las verduras y aunque lleva el corazón también así que en sabor déjeme decirle chile que esto está jajaja 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 disculpe chile pero tengo que decir la verdad jajaja jajaja